Normalmente conocidos como el mejor amigo del hombre, los perros son seres cariñosos y sumamente populares. Sin embargo, en esta ocasión te mostraremos las razas más extrañas e incluso únicas del mundo. Quédate con nosotros a descubrir cuáles son. Dogo del Tíbet Esta clase de perro es conocido por ser una de las razas más antiguas habiendo sido mencionado por figuras como Aristóteles o Marco Polo. Además, según algunos estudios es muy probable que este perro haya dado origen a muchas otras razas de perros grandes, por ejemplo el San Bernardo o el Boxer. Para empezar a describir a este maravilloso canino, no podemos dejar de mencionar su increíble tamaño y fuerza sin dejar de lado su hermoso pelaje. Aparte de que es considerado como uno de los perros más inteligentes y confiables, características notables de lo que se podría considerar un perro milenario. Incluso se dice que en el pasado era usado como guardián de aldeas enteras como perro de guerra. En la actualidad es una de las razas más caras y únicas del mundo habiéndose registrado una compra en más de 1.9 millones de dólares. Perro de osos de Carelia Llegamos a una zona fría para saludar a esta robusta mascota, quien es originario del límite entre Rusia y Finlandia, por lo que es un perro que se adapta a las bajas temperaturas. Este buen compañero es caracterizado por su valentía y tenacidad, ya que en el pasado era usado para cazar alces e incluso osos, debido a esto se le bautizó con dicho nombre. Además, cabe resaltar que posee gran agudeza en cada uno de sus sentidos, principalmente en su olfato y su visión. Sin embargo, en la actualidad es tratado como un perro de exhibición o incluso guardián, debido a sus grandes dotes físicos. Pese a ser bastante amistoso con los humanos, usualmente es bastante agresivo con otros perros, e incluso es capaz de matar a otros animales si se siente amenazado, por lo que es algo difícil de adiestrar. Perro leopardo americano Cruzando el océano en el Nuevo Continente, Estados Unidos para ser más específicos, encontramos a una raza nada común que algunos lo denominan como leopardo, debido a las manchas en su pelaje. También es normalmente llamado como sagüeso, aunque en realidad es el resultado de una mezcla de razas, lo que se puede evidenciar en la gran variedad de colores. Además de su particular pelaje, otra de las peculiaridades que posee esta especie son sus penetrantes ojos cristalinos color blanco azulado, aunque debido a su heterocromía, algunas veces tienen ojos de colores totalmente diferentes. Esta especie era usualmente usada como perro de pastoreo o de caza, principalmente jabalíes, debido a que son sumamente inteligentes y energéticos. Sin mencionar que se enfocan bastante en su labor, además de ser muy protectores. Por ejemplo, muchos criadores indican que cuando el leopardo americano es criado junto a un niño, el perro crea un vínculo y siente la responsabilidad de protegerlo, y estar alerta ante cualquier cosa fuera de lo común que podría simbolizar una amenaza. Perro sin pelo del Perú Este canino, como su nombre lo dice, proviene del Perú y es considerado como patrimonio nacional. Pese a que este título recién le fue entregado a inicios del 2000, se tiene registros de esta especie en cerámicas de culturas brincaicas, que datan hace más de 500 años. Tal y como se puede apreciar, este perro presenta carencia de pelo, característica que lo vuelve una especie hipoalergénica, además de no poseer ni pulgas ni garrapatas, debido a que estos no tienen dónde anidar. Y si se preguntan cómo esta especie se mantiene abrigado, es gracias a que mantiene su piel caliente como protección, condición a la que varios especialistas le han denominado como hipoplasia ectodérmica. Normalmente es considerado como un perro primitivo en raza pura, es decir, no hubo intervención del hombre ni cruzas de especies en su creación. La naturaleza lo hizo de esa manera. ¿No es bello? Comondor Si alguna vez quisieron un perro rastafari, pues esta es su raza ideal. Esta peculiar raza originaria de Hungría es conocida por ser uno de los perros de mayor tamaño, llegando a medir casi un metro. Sin embargo, su mayor característica es su largo y singular pelaje blanco que forma mechones similares a cuerdas o a los dreadlocks, mejor conocidos como rastas. Esta especie, en la antigüedad, era empleada como perro pastor de ganado debido a su carácter protector, manteniendo amenazas como lobos y osos lejos, además de que su pelaje lo mantenía camuflado como una oveja más. Incluso se dice que los lobos al intentar atacarlo fracasaban debido a su gran y denso pelambre, lo cual no es de dar sorpresa, ya que solo su pelo puede llegar a pesar más de 7 kilos, sin mencionar que posee el récord de pelaje más pesado en el mundo canino. En pocas palabras, una gigantesca bola de pelo, o como también algunos lo llaman, el Bob Marley de los perros. Dentro de estos sumamente peculiares caninos, encontramos también al Azawak, un perro de origen africano utilizado como acompañante de caza o como guardián, ya que posee cualidades territoriales que lo hacen único para esta labor. En cuanto a las características más resaltantes de esta particular especie, es su larga y delicada contextura. Pese a ser evidentemente un canino cuando se le es descrito palabras como agilidad y velocidad felina, siempre surgen. Como ya fue mencionado, esta especie proviene del continente africano, principalmente utilizados por pueblos nómadas del Sahara para cazar gacelas y liebres, lo que denota que esta raza presenta una gran velocidad, ya que puede alcanzar una velocidad de 65 kilómetros por hora. Debido a la zona donde proviene este animal, se ha adaptado a altas temperaturas, y a causa de esto presentan una total aversión hacia la lluvia y los climas fríos. Por otro lado, se dice que esta raza, pese a ser bastante leal y afectuoso con los miembros de su familia, presenta un carácter distante con los desconocidos, además de que tiene un instinto cazador por naturaleza, por lo que puede atacar a cualquier ser que considere una presa. Ridgeback tailandés Esta especie de perro es conocida por su gran físico, ya que, si bien en altura mide lo mismo que el promedio, en cuanto a musculatura es otro tema, debido a que incluso puede llegar a pesar hasta 30 kilos. Dentro de las características más resaltantes de esta especie es su cresta de pelo que se extiende por toda su espalda. Por otro lado, tal y como su nombre lo menciona, proviene del este de Tailandia, y se dice que es una evolución del lobo asiático, por lo que también se considera a esta especie como una de las razas más antiguas. Por muchos años, esta raza fue entrenada y usada como cazador de serpientes, incluso era capaz de atacar y matar cobras si se le ordenaba, además de ser un protector de carretas en contra de bandidos, debido a su gran coraje y fuerza. Sin embargo, en la actualidad son solo perros de compañía con un carácter bastante sobreprotector, siempre buscando la seguridad de su familia. Esta especie es tan rara que se estima que solo habría mil de estos caninos fuera de Tailandia. Al mismo tiempo, se cree que gracias a esta especie se originaron nuevas razas asiáticas como el Sharpey y el Chow Chow. Bedling Don Torrier Esta raza tiene su nombre debido a un pueblo minero en Inglaterra donde usualmente era un cazador de alimañas en las minas. Sin embargo, con el transcurso de los años ha sido empleado en distintas competencias, desde carreras de perros hasta concursos de obediencia. Su característica más notable es su gran parecido a un cordero, pero no dejen que su apariencia los engañe, ya que se dice que esta raza puede llegar a matar a cualquier otro perro debido a su fuerte temperamento. Por otro lado, es una raza muy feroz, llegando a alcanzar la velocidad promedio de un caballo. Pese a tener un carácter bastante fuerte y dominante, muchos expertos recomiendan a esta raza como perro de compañía debido a que es bueno con los niños. No obstante, también advierten no tenerlo cerca de animales con personalidades dominantes, ya que su ferocidad no tiene límites. Perro de Carolina Esta raza de perro es originaria de Estados Unidos y fue descubierta por un ecologista en 1970, cuando solo era considerado como un perro silvestre, siendo incluso llamado como el dingo americano, debido a su gran parecido a la especie australiana. Este animal se caracteriza por ser de estatura media y tener una contextura moderadamente delgada. Sin embargo, una de sus cualidades más resaltantes es su eficaz y sensible sentido del oído, lo que se puede evidenciar con solo mirar sus puntiagudas orejas semejantes a las de un zorro, las cuales usa como un radar para detectar desde presas hasta amenazas. En cuanto a su comportamiento, debido a que prácticamente es un animal silvestre, usualmente se encuentra en manadas donde las hembras normalmente cavan madrigueras elaboradas para buscar abrigo. Otra de las peculiaridades es su forma de esconder su esencia para evadir depredadores, ya que se tiene entendido que el perro de Carolina suele hacer sus necesidades principalmente en agua para no dejar ningún hedor, lo cual nos da una idea de su gran sentido de adaptación e inteligencia. Por otro lado, desde el punto de vista doméstico, esta mascota mantiene un carácter reservado y cauteloso con los desconocidos, llegando incluso a evitarlos por completo. Pese a que con sus dueños demuestra una actitud totalmente diferente al ser sumamente cariñosos. Telomian Este Khan es originario de Malasia y eran considerados por los pueblos indígenas como perro de aldea, ya que su principal función era la de espantar alimañas. Sin embargo, pese a esto, sus dueños normalmente calificaban a los perros como seres de mal augurio, e incluso como espíritus malvados. Esta clase de mascota adquirió la capacidad de escalar. Debido a que sus amos normalmente construían sus casas encima de pilares para evitar el contacto con animales peligrosos. Esta raza se caracteriza por tener un tamaño pequeño llegando a alcanzar 46 centímetros de altura, además de tener un pelaje bastante corto y suave. Sin embargo, uno de los aspectos más curiosos de este perro es su lenca de color azul, lo cual ha generado hipótesis de que esta especie sería el vínculo o el eslabón perdido entre los Basenji y los Dingos. En la actualidad es considerado por muchos especialistas como la raza de perro más rara del mundo. ¿Te gustaron estos canes? No olvides mencionar tu raza favorita en la caja de comentarios, darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas otro contenido como este. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver el video!